Esto es como una serenata que jamás te vi Te vi ayer en mi recuerdo, lo siento por todo Creí que estaría mejor así, ojalá lo entendieras Duele aquí, aunque todos me conozcan Nadie me conoce así, no puedo hacer nada más que echarte de menos Cuando las luces se apagan Quisiera que esto fuera un juego Y verte de nuevo mañana Sé que nos vamos a ir lejos Y hasta que no haga falta Fue un adiós, no un hasta luego Mis emociones están bloqueadas Y no pienso mucho en ti, más de lo que debería Quiero saber si comiste, cómo va todo en tu día Tengo un vacío aquí, llegué abierta a la herida Tú me dabas más de lo que pensaba que alguien podría Y baby lo siento, creí que era la que más conocía de mí Ahora entiendo, no sé ni quién soy yo Cambios en mi interior, blindando en el exterior Contigo olvidabas todo lo que pasa a mi alrededor Sigo entre tus redes Y siendo tu presa Y es que lo que tuvimos fue muy intenso Ojalá poder sacar todo esto de mi cabeza Y que me escuches y te enteres lo que pienso No puedo hacer nada más que echarte de menos Cuando las luces se apagan Quisiera que esto fuera un juego Y verte de nuevo mañana Sé que nos vamos a ir lejos Y hasta que no haga falta Fue un adiós, no un hasta luego Mis emociones están bloqueadas